¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dos mil años más tarde! Por ley te ha pasado que cuando eres pobre te toca poner los zapatos de tu hermana y las medias dobladas como esta niña ¿Y tú quién eres? Le voy a avisar a mi mamá Yo soy el narrador, cállate Por ley te ha pasado que buscas tu peinilla por aquí y por allá y al final resulta que está en tu cabeza Tengo Gracias ¿Pero tú quién eres? Yo soy el narrador ¿Pero cómo sabías que yo estaba buscando una opinión? Yo soy el narrador, los narradores lo saben todo ¿Quién me está llamando? ¡Qué bien vernos! Y es hora ¿Y ahora? ¿Qué le digo? Hola ¿Cómo estás? Uy, yo ya llego en 5 Espérame un ratito, ¿sí? Yo ya llego, ya te caigo Estoy a la esquina de tu casa nomás Y ya te caigo Espérate un ratito Por ley te ha pasado que te inventas una mentira diciendo que ya vas a llegar, que te faltan 2 minutos cuando aún ni te has levantado ni has arreglado tu cama Por ley te ha pasado Oye, ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Quién te hizo entrar acá? Yo soy el narrador ¿Eh? Hola, ¿cómo estás? Hola amorcita, ¿dónde estás? Te quiero ver esta noche Podría, sí No sé Por ley te ha pasado que cuando tienes una novia y la empiezas a llamar, te apendeja No sabes qué decirle ¿Y tú qué eres? Yo soy el entrevistador Qué maravilla, qué guapa soy Solo me falta un poco de maquillaje para estar re guapa Veremos que tenga que guapa Mis lentes ¿Qué es que te ha pasado? Me falta un poco de maquillaje para estar re guapa Me falta un poco de maquillaje para estar re guapa Me falta un poco de maquillaje para estar re guapa No sabes que te ha pasado Sonido No es que parte de tu maquillaje para estar en el lugar donde has de pie Por ley te ha pasado que cuando tu hermana sale de viaje y deja el cuarto abierto, la intrusa, la pequeña, la abusiva, entra al cuarto y se coge todo lo que no es de ella y se lo empieza a poner, aunque no sepa para qué sirve. ¡Hola! ¿Quién eres tú? ¡Ay qué pequeñito! ¿Quieres los ojitos? ¡Pasa, gente! Le dije que esto es muy nuevo. ¿Sí? Pues Mila, lavarás los platos. Guillermo, mami dijo que laves los platos. No, tú debes lavar. Mami, a mí no hagas dicho, va de sus peras que castigue. Te lavarás usted. ¡Mami! ¡Ay! ¿Qué quieres? ¡Mami, que lave el plato, dijo! ¡Hasta lavar! ¡Oye, ven! ¡No! ¡No quería lavar los platos! ¡Mmm! ¡No! ¡Mmm! 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 ¿Qué te ha pasado? Que por ser la menor de tus hermanos, tienes que lavar los platos tú. No soy hombre. ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me he ido a mi casa? ¡Voy aquí! Yo... me voy. ¡Chau! ¡Chau! ¡Está ocupado! Oye, ¿por qué no me dejas en paz? O sea, ni al baño no me dejas entrar. Yo estoy haciendo un reportaje, así que con permiso, me voy. ¡Mmm! ¡Mmm!